Chinandega, León, Managua, Carazo y Rivas son los departamentos que integran la ruta turística al litoral del Pacífico. En un espacio de la punta Cocihuina hasta el puerto Sandino, entre las que podemos mencionar el estero Padre Ramos, la isla Juan Venado, el estero Tamarindo, mencionamos también las playas de Jiquilillo, el velero y Salinas Grandes. Estos cuentan con excelentes condiciones en sus vías de acceso y oferta diversificada. Podemos recorrer playas con alto potencial turísticos en un espacio comprendido de 350 kilómetros que va desde el Golfo de Fonseca en el departamento de Chinandega hasta el Naranjo en el departamento de Rivas. Actividades complementarias también como surf, buceo, velero, pesca deportiva y también el avistamiento de ballenas. En esta ruta se identifican más de 4.800 empresas turísticas listas para ofertar sus servicios. Vamos a tener un beach party en la playa para que gocemos y nos divertamos todos sanamente en un lugar seguro. En estos destinos el Instituto Nicaragüense de Turismo estará realizando actividades complementarias de recreación familiar, además brindará talleres de capacitación a empresarios turísticos. Raquel Arce, TV Noticias.